Buenas, buenas, buenas. El día de hoy les quiero enseñar cómo ganar criptomonedas gratis. Pero antes quiero aclarar algo sobre el tema de cosas gratis, ¿vale? Porque es muy fácil caer en esto de, ok, vamos a este juego que se puede jugar gratis, o a esta aplicación que nos va a dar algo gratis, o a Pepito, el youtuber, que nos va a dar algo gratis. No, usualmente en la economía no hay nada gratis, ¿vale? Eso aprendanlo porque no solo en las blockchain, en los mercados financieros, sino incluso en el día a día, por ejemplo en la democracia, cuando algún postulante a presidente te dice que te va a dar algo gratis, no es nada gratis, no hay nada gratis en la vida. Especialmente con el gobierno porque nunca crea riqueza. Le roba a alguien para dárselo a otra persona, ¿vale? Que es muy diferente. Y es el punto al que voy a ir hoy día. No existe nada gratis. Ahora bien, ¿cómo es que vamos a ganar algo gratis? Ahora, en este video, ¿no? Bueno, ustedes saben que yo estoy full en la blockchain de Hive y voy a seguir aquí porque me parece que es el camino correcto. A mí me parece que es el camino correcto por ahora para ir construyendo mi portafolio de criptomonedas. Especialmente porque Hashkin's, que es nuestro proyecto, está aquí. Entonces me hace sentido, mucho sentido, irme haciendo un hueco grande en la blockchain de Hive. Entonces, no sé si saben ustedes que, por ejemplo, hay blockchains que usan el proof of work, que es básicamente resolver cálculos con las maquinitas esas de minado. Y bueno, esa interacción crea nuevas criptomonedas. No puede ser Bitcoin, Ethereum, etc. Hay otras que se llaman proof of stake, que es básicamente tú coges unas monedas, puede ser Pepito, Pepito Doe, vas y le stackeas. El stackear, como les dije en otro video, es simplemente la acción de mantener las monedas en una billetera, que puede ser que estén congeladas o no. Pero es básicamente eso, meter las monedas, acumular monedas en una billetera para cierto fin. En Hashkin's tenemos staking de bots, que el fin es aumentar tus bots, porque se reparte, digamos, se distribuye las ganancias de varias fuentes de Hashkin's al staking de los bots. Entonces, los jugadores ganan de ahí. Hay criptomonedas que nacen así en cambio, o sea que en cada nuevo bloque, gracias a este proof of stake, se crean nuevas monedas, que se reparten a las personas que están stackeando. Ahora bien, con Hive, lo que pasa aquí es que se llama el proof of brain, ¿vale? Si ustedes ven aquí, se van a dar cuenta que esto es un bendito blog. Nada más, nada menos. Es un blog. Que de hecho, les voy a recomendar este par de videitos que son bastante grandes y bastante enriquecedores con respecto al tema. ¿Por qué no lo hago yo? Porque si ya lo han hecho otras personas, que ya se lo ve que le han puesto dedicación, porque ustedes saben que yo soy bastante improvisar. En enseñar esto, me parece que estoy de más. ¿Saben? Prefiero mandarles a que vean estos videos que en el canal de... aquí el panita, ¿cómo se llama? Geeklania y el panita Hive Blog en español. Pueden ver ambos videos e interesarse un poco de cómo funciona el blog. En sentido de... técnicas de blogueo, etcétera, etcétera. Yo les voy a dar aquí unos tips que los van a entender cuando ya hayan visto estos videos y cuando ya sepan más o menos cómo funciona el blog de Hive. Entonces, si usted ve esto, son blogs. Tú le das click y es un blog. Algo que ha escrito alguien. ¿Pero cómo se puede ganar dinero aquí? ¿Cómo es que hay dinero gratis? O lo que sea que estoy tratando de explicar, ¿no? Bueno, en la blockchain de Hive, cuando alguien da un voto a otra persona, como si fueras darle un voto, un like a Instagram, a tu crush, o a tu tía que subió una foto de piolín, yo qué sé. Lo que sea. Cuando das ese voto, lo que pasa es que la blockchain está mintiando nuevos Hive. Bueno, en 7 días, en un periodo de 7 días. Entonces, los votos que da la gente, que dependiendo, es una mezcla entre proof of stake que evoluciona a un proof of brain, que significaría básicamente prueba de blogueo. Bueno, proof of brain es prueba de cerebro, pero no tiene mucho sentido, ¿no? Yo le diría que es prueba de blogueo porque los nuevos Hive se mintian a través de este proceso de blog. Entonces, tú lo que tienes que hacer es stackear. Yo, por ejemplo, stackeo Hive, lo meto en Hive Power, que ya saben cómo hacerlo, en otro video lo tengo explicado. Y cuando le voy a dar un voto a alguien, como ven aquí, sale 0.174, ¿qué es esto? Son dólares, ¿vale? La blockchain usa los precios de los weakness para calcular, y los bests, que esto es un poco complicado, para calcular este voto. Entonces, mi voto al 100% va a dar 0.174 centavos, o sea, 17 centavos y medio a la persona que hizo este post. Ahora bien, yo tengo acá una cuenta que se llama HK Courage, que es la oficial de Hatchkins, que tenemos un programa de delegación, ¿vale? Cuando alguien delega Hive aquí, ellos ganan un boost a un ratio mayor, a un APR mayor, de lo que ganarían simplemente si ellos votaran, y nosotros usamos ese Hive Power para votar a nuestros jugadores. Y ahí es donde entran ustedes. ¿Qué les propongo aquí? A todas las personas que vayan a hacer contenido de Hatchkins, por ejemplo, que necesariamente no tienen que jugar al juego, pueden hacer, inspirarse en el arte, por ejemplo, y hacer arte, una historia, si les gustan los números, analizar los números desde afuera, si les gusta hacer programación, hacer una, no sé, una página que te traiga la info de las semillas o de tus lamplots o algo que te permite interactuar con el código principal para plantar semillas sin usar nuestra front-end. O sea, es la infinidad de cosas que puedes hacer sin necesariamente entrar al juego. Y de hecho, con las ganancias puedes entrar al juego. O delegar tu Hive Power luego el que ganes a Chica Curation. O venderlo para comprar algo para tu casa. O sea, no importa. Lo importante aquí es que tenemos ahorita ya la capacidad de apoyar a la gente. Tenemos 46.566 HP, que esto, estos HP son los que van a permitir a nosotros dar algo gratis, entre comillas, ¿vale? Para que entiendan de dónde viene esto de gratis en el caso de este video. Usualmente lo que pasa cuando alguien da algo gratis es que otra persona lo paga. Así que pilas con eso, pilas con el... con el... con los que anuncian esas cosas de... O sea, siempre hay algo como de intercambio, ¿no? Casi nada es gratis en la vida. Siempre hay algún truquito. En este caso, el truquito que básicamente tú cuando tienes high power y votas ganas un APR del 6 al 8% anual. Con el programa de Haskins le damos a la gente un APR dinámico actualmente de 10.40% más o menos. Entonces, le ofrecemos un servicio mayor y nosotros usamos la high power para votar a la gente. que al final todas estas recompensas que estamos ganando van a ir al Staking de Boots, ¿vale? Si no saben de qué carajo estoy hablando sobre Haskins deben verse los videos principales. Los 5 primeros videos del canal están bien enfocados a cómo funciona la blockchain, el Staking de Haskins y los Curation Rewards de Haskins, ¿ok? Entonces, lo que les propongo a ustedes es hacer publicaciones sobre contenido de Haskins. Puede ser cualquier cosa sobre Haskins. O, como saben, yo ando haciendo un journey de cómo llegar al millón de Hive, de cómo quiero llegar al millón de Hive, ¿no? La cantidad de dólares no me importa, pero bueno, si estuviese un dólar no me quejaría, sería millonario. Pero lo importante ahorita es que estoy en ese proceso, ¿no? Que el Shask me tome años, meses, no importa. Miren, después de este año que tuvimos, la verdad es que lo que más me importa es progresar, más que querer ser rico de la noche a la mañana, porque ya saben, dinero que viene fácil, fácil se va. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían unirse a mi journey, tipo hacer sus propios vlogs, que sería básicamente registrar todos los días o cuando quieran una vez a la semana, por ejemplo, su crecimiento en Hive. Yo en este caso lo tengo en tres monedas, Hive Power, Boots y HBD, que son las que me interesan. Véanse los otros videos porque van a entender mis puntos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer para participar por estos votos que le vamos a dar a ustedes como participantes del ecosistema Hatchkins? Pues bueno, lo único que van a tener que hacer es cuando terminen un vlog sobre Hatchkins o sobre su journey de crecimiento en Hive, en las etiquetas no olvidarse de esto, Hatchkins, y posiblemente para ayudar a la comunidad de NFT Game Latino, que es una nueva comunidad aquí en Hive, pueden usar su tag también. Game Lat, así. Entonces, yo ya con estos dos, cuando vaya a revisar los votos, por ejemplo, ahorita voy a revisar los de Hatchkins, yo voy a poder encontrar sus posts y votarlos. Actualmente, el voto de esta cuenta sería, el total de nuestro voto sería lo que hay aquí, que es 46.576 Hive Power, más lo que tiene la cuenta de Hatchkins que son como 8.000 Hive Power, entonces son 54.000 Hive Power, casi 55.000. con los que podemos dar votos a la gente. Obviamente, esto es súper bueno porque si ustedes se dan cuenta, lo que yo estoy haciendo de mi journey beneficia a Hatchkins y a este programa porque mientras más más Hive Power tenga yo, más delego a Hatchkins porque si se dan cuenta yo soy el mayor delegador, obviamente, soy el que tengo que apoyar más al proyecto porque es nuestro bebé, tengo que apoyarlo con toda mi alma. Entonces, todo lo que yo gano lo delego a Hatchkins y esto me permite recompensar hacerlos mejor a ustedes y crear más recompensas para el staking y bueno, es un círculo virtuoso de beneficios para todo el ecosistema. Aparte que aumenta la demanda de Hive, no mucho, pero aumenta. Entonces, por ejemplo, yo voy a un post random y puedo ver la etiqueta que sería Hatchkins, aquí está. Entonces, a mí me salen todos los posts que se han hecho a través de ese tag. En este caso, el último, ya los he votado, casi todos los últimos, entonces, simplemente voy al último. usualmente tendría que leerlo, dar unos minutitos para leerlo, pero este ya lo leí antes pero no lo voté porque estaba recargando un poco los votos. Entonces, voy aquí, en este caso mi voto del 100% daría un dólar 4. En este caso le voy a dar un voto del 50%, que serían 53 centavos. ¿Y cuándo ganan esto? A los 7 días llegará su wallet que es esta de aquí. Para los que ya están un poco acostumbrados a Hive, bueno, esto ya lo sabrán, ¿no? Que les va a salir la opción de reclamar las recompensas aquí. Ahora bien, cositas, pues eso, no se olviden de ver estos videitos para que entiendan cómo postear, cómo agregar imágenes, cómo poner negrita, cursiva, etc. cualquier contenido que quieran subir de su autoridad, o sea, no pueden plagiar sobre Haskins o sobre Journey, será bienvenido y apoyado por nuestros votos. Pueden hacerlo todos los días si quieren, no abusen tipo 3 veces al día o así, porque van a notar que no los voy a votar, porque es como un intento de abuso, ¿saben? Pueden crearse una cuenta de Hive gratis si van al Discord de Haskins y van justamente a aquí, Hive VIP link. Yo estoy posteando cada dos días y ustedes pueden usar estos links que he dejado aquí para crear cuentas de Hive gratis. No les cuesta nada y ya tendrían todo lo suficiente para empezar. Y cualquier preguntilla, cualquier cosita, vénganse al Discord de Haskins que está aquí, me escriben en el Spanish chat o en el chat de inglés, sin problema. Y pues nada más, decirles eso, que tenemos como 55.000 HP listos para votarlos y todos ustedes no tienen que invertir nada en esto realmente, simplemente hacer contenido, yo los voto y ya luego si quieren se unen a mi journey que es como nuestra misión es acumular todo el hype que podamos, ¿vale? Es lo que estoy tratando de hacer yo, que todos los días lo registren en la cuenta de I have the dream because, porque es mi sueño. Entonces, ahí lo pueden ver todo. Además, subo videos todos los días sobre el journey. Y nada más, chicos, en serio, espero que aprecien la ayuda que está ahí porque en estos momentos con las criptomonedas que están un poco en el subsuelo, después de esta caída brutal, viene bien aceptar que quizás esos tiempos de locuras diarias, de ganancias diarias no van a volver y lo mejor es ir construyendo una riqueza real, sostenible a largo plazo. Déjense buscar dinero fácil porque otra vez, dinero que viene fácil, fácil se va. Nada más por hoy, espero que les haya gustado el video, les dejo los videitos de nuestro panito aquí, me olvida el nombre, Yiklania y dejáis blog en español para que lo vean, para que sepan cómo empezar a bloguear y nada más, nos vemos en el siguiente video que espero que sea mañana.